Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos. Gracias por ver el video. Bendita sea América por permitirnos hacer la purga y limpiar nuestras almas. Eliminemos juntos el mar y purificémonos. ¡Purgar y purificar! ¡Purgar y purificar!